Bueno y donde también hubo adrenalina fue ayer en Yo Soy Cristina Aguilera resultó eliminada. Ahora solo quedan 5 concursantes en competencia. Recuerde que la gran final es este viernes. Solamente tú, acércate a verme, solamente tú, porque me enloquece, solamente tú, no me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más, solamente tú. Puede estar cansado, puede estar encadenado, o quizás esté sentado a las puertas del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. ¡Suscríbete al canal! A escondidas como un cubarde, a escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el participante, menos votado, es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!